¿Qué es la metodología? Depende de la metodología que uses, todavía no es claro que el tipo de cambio esté desalineado a sus fundamentos. Pero sí es cierto que hemos apreciado con respecto a nuestro promedio en los últimos 10 o 15 años, la mayor apreciación contra el promedio histórico. Entonces ya estás en un terreno en que te diría que hay que tener un poco de cautela. Pero si es un terreno de burbuja, si está desalineado, todavía es difícil decirlo. Si me preguntan cómo verías el resto del año, diría que el mundo no va deteriorándose, mucha liquidez y por tanto esta tendencia continúa. El ministro Castilla ya dijo que el Perú va a crecer 6-9 en diciembre, el próximo año muy probablemente la economía peruana va a crecer más de 6% y probablemente, te diría que esa proyección es con 6 o al alza, podría aproximarse más a 7 inclusive en un escenario favorable. Entonces están todas las condiciones como para que la apreciación cambie y continúe. Yo creo que son medidas acertadas, son medidas paliativas, no van a la raíz del problema, pero la raíz del problema es difícil de atacar. Es el precio de tu éxito como una economía que tiene un excelente desempeño. Y dos, lamentablemente, lo que hacen otras economías te impacta a ti, lo que hacen otros bancos centrales como el de Estados Unidos, el de Japón te impacta. Entonces uno tiene que tomar las medidas que pueda para tratar de contener esto. Entonces como conjunto de medidas me parece que han sido las adecuadas. O sea, se va por buen camino. La pregunta es si van a ser suficientes. Y a eso todavía no hay respuesta. Hay otra serie de medidas que podrían seguir adoptándose y son quizás las que podría uno comenzar a diseñar, aunque sea en la pizarra, digamos, del MED. Te diría que sí. Y, digamos, hay dos cosas. Uno, ya el mismo Fondo Monetario que hasta hace unos años te decía, digamos, no a controles de capitales o a medidas de este tipo. Y hace dos o tres años, claramente ha dicho, con todas estas inyecciones masivas de liquidez, los efectos colaterales en economías como las nuestras pueden contrarrestarse o tratar de contrarrestarse con medidas de este tipo. O sea, ya son aceptadas. No es que si uno implementa algún tipo de medidas de este tipo vamos a ser mal vistos. Brasil lo ha hecho, Colombia lo ha hecho, otros países asiáticos lo han hecho. Entonces son medidas que son parte de la batería de herramientas. Ahora, lo que algunos cuestionan es que la evidencia no es concluyente de que sean efectivas. Es decir, la evidencia es mixta. En algunos casos te dicen los flujos siguen entrando porque encuentran la manera de bypasearte las medidas o a lo más te cambian la composición. Y eso te diría que puede ser cierto, pero, digamos, si la situación continúa y se nota claramente una tendencia apreciatoria, más allá de fundamentos, y las medidas que ya se tienen en cartera, digamos, no son suficientes, vale la pena intentarlo, ¿no? Y de ahí, bueno, se van viendo su efectividad. En el peor de los casos no funcionan. Yo creo que es bueno ir, y lo ha venido haciendo, ir tomando las medidas, por lo menos en términos de políticas de encaje, ser gradualista, ¿no? Porque las medidas no toman tracción de manera inmediata, o sea, van agarrando tracción en el tiempo, ¿no? Entonces, está lanzando una señal, es la sexta vez que lo hace, para un mes o dos, creo, a fines del año pasado, creo que en noviembre, y de ahí reinició. Entonces, yo creo que el mensaje está claro, ¿no? O sea, va a continuar hasta que se sienta cómodo con la expansión del crédito, en moneda extranjera en particular, y con la composición en términos de los segmentos en los cuales se está dando esos crecimientos, ¿no? En esa sí estaría un poco en desacuerdo. ¿Por qué? Porque la tasa de referencia responde a dos factores, fundamentalmente. Uno, a cuál es tu tasa de crecimiento en relación a tu crecimiento potencial, es decir, si hay posibilidad de sobrecalentamiento o no. Y dos, cómo está la tasa de inflación. Y en ambos casos, en el caso del crecimiento, tenemos un crecimiento que está básicamente alineado al crecimiento potencial, la brecha de producto básicamente se ha cerrado, o sea, no tienes capacidad instalada, ociosa en la economía. Entonces, por ese lado, bajar la tasa de referencia te podría generar un impulso al crecimiento mayor que te genere eventualmente mayores presiones inflacionarias, ¿no? Por sobrecalentamiento. Esa es una. La otra, visto desde el punto de vista de la inflación, la inflación acaba de ceder en diciembre, ha regresado al rango meta, pero todavía está por encima del objetivo del Banco Central, que es 2%. Entonces, todavía no está según contexto en que digas, mira, la inflación no es factor de preocupación en absoluto. El tipo de cambio muy probablemente cierre en un rango entre el 2.45 y el 2.50 fin de año más pegado hacia la parte baja de ese rango, ¿no? Lo que te puedo decir, salvo que haya algún tipo de disrupción externa, ¿no? Del otro lado, no hubiera ninguna razón por la cual la velocidad de apreciación en los últimos años alrededor, bueno, en términos reales, pero en términos nominales ha sido lo mismo, nominales, alrededor del 5%, no hubiera ninguna razón por la cual se desacelere. Estamos hablando, eso es equivalente a más o menos 10 céntimos por año, ¿no? Eso te lleva al 2.45 más o menos.